Continuemos, ya regresé. Entonces, estábamos en estos diagramas de la parte de entrada, de salida, de dar una decisión, de hacer un control de calidad, de cuando es sí, va directo a otro proceso, otra efectividad. Cuando es no, regresa, realiza la corrección y vuelve otra vez, ¿ya? Por eso se utiliza tanto este como el otro, porque hay, aquí hay para el sí, acá puede ser para el no, o sea, hay doble, incluso en esta hay cuatro formas, como quien dice, por donde sacar la flecha o el conector. Entonces, también tenemos estos de documentación, o sea, cuando tienes un registro, por ejemplo, que si yo pones el proceso aquí, que sería pesado en el tema de la pulpa, y tienes que registrar cuántas toneladas ingresan. Entonces, pones este documento debajo, de este propio, y ahí entra la, el registro de la, del pesado. ¿Qué procesos podemos ejemplificar o podemos encontrar dentro de un, dentro de la partida administrativa, en cambio? ¿Sí? Y a, por ejemplo, en recursos humanos, selección de personal, contratación, eventos de motivación, integración de personal. ¿Ya? En marketing, ventas, publicidad, redes sociales, seguimiento a clientes, identificación de marca. En financiero, contabilidad, pago de nómina, presupuestos, balances, inspecciones. Y en la parte de producción, pues ya tuvimos un ejemplo, dos, entre otros, entre otros más que se puede ir viendo en el camino. Eh, más, eh, entonces, uno, lo que primero tiene que hacer es entender los procesos, o sea, conceptualizarlos, los procesos, o cada actividad, para después proceder a, a flujogramiar. O sea, ya cuando entiendes el proceso, cuando trabajas dentro de él, y ya cuando sabes los pasos, es más fácil graficar. Eh, ya podrías, ah, adivinar o generar tu propia simbología, como decía el compañero, o regirte a la simbología ANSI, o simbologías estandarizadas. Entonces, por ejemplo, dentro de los recursos humanos, la parte de reclutamiento, tras una oferta de empleo, acciones para traer perfiles que cajen las necesidades de una, de esta oferta. Selección, es el filtro de, de los candidatos que han respondido a ante una oferta, según las calificaciones, actitudes, experiencia, o idoneidad. Es del puesto que se eligen los mejores perfiles. Contratación, el proceso de decidir el mejor candidato y formalizar su incorporación a la empresa. Preparación para el empleo, muchos conocen esto como onboarding, inducción, un proceso en el cual le das una integración más rápida, más una capacitación, y le ayudas a integrarse a la empresa. Entonces, gestión de la remuneración, esto incluye todos los temas de gestión de nóminas, salarios, beneficios, pluses e incentivos, muy importante a la hora de tener, retener al talento humano. Gestión del rendimiento, relaciones con los empleados, ver qué tanto puede producir cada persona y controlar. En marketing, tenemos más procesos, así mismo, en la prospección, dice pasos para el proceso de ventas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Prospección, búsqueda de información, contacto inicial, análisis de los clientes, presentación de la propuesta, aclaración de la negociación, cierre de ventas, seguimiento. Incluso, aquí podríamos, si nos regimos un poco más a la simbología, poner aquí el de inicio, poner acá el de terminal. Sí, en el análisis del cliente o las propuestas de solución, hay un control de calidad. Sí, aquí también hay una decisión para la aclaración de la negociación o modificación. Aquí puede haber que haya subprocesos dentro de la presentación de la propuesta. Asimismo, puede que haya subprocesos dentro del seguimiento. Entonces, nosotros, ya después de ver la generalidad, se podría decir así, de los procesos, la simbología, la conceptualización o las bases conceptuales, ahí sí ya pasamos a ver cómo se diagrama, cómo se mejora y cómo se hace. Esto le estoy dando un ejemplo en cada parte, en cada proceso administrativo, así como se les dio un ejemplo en el proceso industrial. Entonces, este proceso financiero dice, objetivo, abastecer de manera eficiente y eficaz a los requerimientos de suministros y materiales de oficina de las dependencias del Ministerio de Finanzas. Es bueno definir el objetivo general de lo que abarca o el alcance completo del proceso, también para poder graficarlo. Entonces, asimismo, determinar la necesidad, elaborar el requerimiento, verificar la disponibilidad, completar el requerimiento, legalizar el requerimiento, entregar los suministros, elaborar un informe de mes, finalizar y remitir el informe financiero, determinar máximos y mínimos. Dice, al manecenar los suministros, materiales, archivar el formulario. Donde puede haber, por aquí pueden ser los de inicio, los de fin, más o menos por esta parte de localizar puede haber un control, un proceso más trabajado. Donde hay que elaborar el informe, puede haber subprocesos. Este es el que ya vimos, la parte de producción. Miren, ya, este es más detallado. Este es el lineal, lo que estábamos diciendo. Vamos a explicándole poco a poco. Este ya es un, ya un ejemplo ya de un flujograma. Creo que ya vamos a flujogramear nosotros y, y hacer en el, en el, o en el programa, o en donde podamos a tener. Entonces, el inicio. Entonces, el diagrama de inicio utilizamos. Recepción de la materia prima, lavado. Aquí, incluso, podemos, también, podemos haber utilizado un registro. El, el de documento. ¿Para qué? Para registrar el, el peso de la materia prima. Lavado por inmersión, dice. Seleccionamos un control, eh, le, como es la, las frutas. Hacemos un control de calidad. Por eso es que este es el, el, el de no. El de sí. ¿No? Este es el de decisión. Cuando es no, regresa acá otra vez. Y no sé, buscamos otro. Bueno, en este, en este caso, buscamos un proceso para no desechar, para no tener tantos, eh, tantos desechos, o buscamos un, una especie de, estadístico, de calidad. Vamos a aceptar la muestra al 2% de error. Que se yo. Aceptamos. Si pasa así, viene al, al pelado, al, al descascarado. Desintegrado. Sí, despulpado. Vamos filtrando. Envasamos. Sí, aquí también debía haber un control de calidad, pero aquí le ponemos más específico. Haciendo un diagrama por, interfuncional. Sí, aquí vamos, este es otro proceso, este es el de quesos. Pero también ya les vamos a explicar cómo, por qué se puede dar esta parte interfuncional. O esta parte de lotes. O departamentos. Sí. Donde podemos llevar más, más específicos los procesos. O más personalizados. Porque podemos, eh, diagramar por cada lote, o por cada departamento, o por cada fase. El proceso. Sí. Entonces, acá. Tenemos separado para el queso. en la parte de almacenamiento y materia prima, en la parte de proceso de producción, en la parte de almacenamiento y empaque, en la parte de producto terminado. Entonces, receptamos la materia prima, la leche. Almacenamos. Tenemos leche entera. Tenemos un filtrado, leche posterizada. Aquí tenemos un subproceso de enfriamiento, de adición de calcio, ya, de adición de cuajo, porque el cuajo tiene que tener su, su temperatura. Tenemos la coagulación, ya. Aquí también tendríamos procesos de calidad. Ha estado faltando un poco. Aunque parece que aquí lo que falta es la parte, eh, podremos también aumentar un producto, un, un, ¿cómo es? Un, una columna más de control de calidad. Y poner un control aquí en el producto terminado, por ejemplo. Poner un control en la recepción de materias primas. Poner un control aquí en la coagulación también. Sí. Diferentes partes, ¿no? Desmoldado, el corte desorado, el moldado, el escurrido en moldes, desmoldado. Venimos al envasado, final, almacenamiento, distribución al producto terminado. Esto es lo que les decía, que también podremos llevarnos por esta otra simbología, que de pronto puede ser hasta más fácil, porque solo tenemos cinco símbolos. La operación o tarea, el transporte, el proceso o inspección, o sea, cuando ya es más procesado, que les decía. La demora y el almacenamiento o archivo. Y en este no necesitamos del prompt de todo el diagrama de vicio, porque la secuencia la vamos detallando aquí con líneas. Y vamos especificando solamente la simbología que utilizamos. A veces se hace en Excel este. O también la hacemos en Word, porque solamente le... Solamente ponemos la simbología que de una de las cinco, escogemos. Es funcional esta forma del ISO. Esta es la estandarización ISO. ¿Por qué también es funcional y buena? Porque aquí puedes poner el método actual, el método propuesto. O sea, puedes poner especificaciones del proceso. Sí, del flujograma. Puedes poner la fecha, quién lo elaboró. Categorizar o codificar. Puedes poner el tiempo, la distancia, o también incluso poner los responsables. Y también, de cierta manera, hay una forma, con un cálculo de tiempos, determinar cuántas personas pueden trabajar dentro de un proceso dado. Por eso también es funcional este método. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Pues decía que este método lo más funcional lo utilizan dentro de la industria. Un proceso bien detallado de un tema de mermeladas. Entonces, arranca lo que es la recepción de la fruta, la inspección de la calidad, el almacenamiento, el pesado de la producción. Pasado para lavanda. Lavado con el agua inmondado. Transponte lavanda de escalaje. Escalaje, escalaje, escalde con agua a 95 grados centígrados por 20 minutos. Entonces, tenemos aquí estos procesos. Mezclado al tanque de escalde, agitación 20 minutos. Tanque de contracción. Ya. Pues aquí tenemos otros procesos que se unen al de acá. Está recepción, almacenamiento pesado, producción. Transporte por banda. Escalde por agua de 90 días. Llega hasta acá. Y tenemos el tanque de concentración. Tubería de bombeo. Concentración. Grados Brits. En alimentos se conoce como sólidos disueltos. Los contenidos de azúcares, ¿no? 85 grados durante 30 minutos para verificar la concentración. Para que vaya subiendo, ¿no? Llenado por tubería, bombeo. Llenado por tapar y tapar. Se refiere a un producto de mil frascos. Extender y sac 55. Montaje de carga. Enfriado 20 minutos. Etiqueta por banda y demás. Ya. Antes de pasar, interactuemos un poco. ¿Quién quiere detallar los pasos de su proceso administrativo que está en su empresa, en el área en donde usted trabaja? Voluntariamente. Detallar en qué, en qué magíster, pero debido a que el área en la que... Sin necesidad de una figura, sí me va conversando, ¿qué más o menos hace para llegar a su producto o su procedimiento final? O sea, ¿cuál es su objetivo? Desde ahí a ver. A ver, listo. Mi proceso sería, en sí, como una empresa de servicios. En este caso es, inicio con la búsqueda del cliente, luego la firma del contrato, luego se selecciona el personal, se adiestra el personal, se capacita el personal y, bueno, dentro de eso ya se relaciona ya con el personal lo que es hojas de vida, ya se pasa lo que son información de números de cuenta para los pagos. Y, obviamente, el resultado es el trabajo en sí. ¿Qué regresa de ahí? Es el pago mensual, que esto ingresaría dentro de lo que es el área financiera de la empresa, y el área contable se encargaría de hacer los roles, se encargaría de hacer la información para las empresas del Estado, pagar impuestos, y se votaría lo que es el sueldo al final, más o menos así es el flujo grama de la empresa, la de la que nosotros tenemos. Ya, más o menos, ¿qué símbolos utilizarías? Ya, anda detallando un poco. Bueno, el inicio y el fin, como siempre van, dentro de lo que es la simbología, hay que determinar, obviamente hay que plasmarlo, porque hay que tomar, por ejemplo, ya cuando comenzamos en tomar decisiones, tenemos el no y el sí, entonces dentro de lo que es la simbología de Rombo, si continúa el proceso, por ejemplo, un proceso de selección para personal, al momento que dice sí, entonces seguiríamos con rectángulos, seguiríamos con el de documentos, y si dice no, regresaría esa persona, obviamente, no al inicio, sino a la oficina de personal. Obviamente esto se lo hace más práctico que verbal, es de opinión magistral. Correcto, bueno, vamos, vamos poco a poco. Otro, otro voluntario, o voluntaria. No todos a la vez, nombremos mejor. Marta Galarza, Galárraga. Profesor, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, si ya te escucha, continúa. A ver, profesor, es la primera clase que tengo de esto, nunca había hecho un proceso con los rombos, los círculos y nada de eso, entonces para mí sí es nuevo. En la institución en la que trabajo hay muchos procesos para todo, es una empresa con ISO de calidad y todo, pero no así al detalle como usted lo está exponiendo. En mi caso, el proceso específicamente en el área que estoy es en cuanto a contratación pública, sí, entonces no es tanto de producción o de preproducción como usted lo mencionaba, entonces no sé cómo especificarle o indicarle el proceso como tal. Describe los pasos primero. Primero se hace el levantamiento de la información en el área requerente, ya. Esa información pasa a una revisión, pasa a una solicitud, a una autorización, se eleva al ordenador de gasto, el ordenador de gasto saca toda la información en cuanto a PAP, a todo el tema financiero y ahí pasa al área administrativa para que se confirme, debe ser el caso, ¿no? Confirme y solicite al área jurídica la realización de los pliegos, perdón, de las resoluciones de inicio, publicación y contratación. Pero para eso todo hay una elaboración de pliegos, de todos los términos de referencia y todo para la contratación. Entonces no sabría cómo decirle eso en cuanto al proceso como tal. Aquí vamos a tener que llevar un poco más de documentos, más como un procedimiento como tal. En los diagramas más se va a utilizar en este en este caso, ahí es donde más se va a utilizar más los de vicio que los de que los de ISO. O sea, que los de industria. Sí, exactamente. O sea, esto es más procedimiento como tal. O sea, sí, un proceso como si usted lo está mostrando de una de producción. Ya. Vamos a seguir el siguiente asunto para poder avanzar mañana con esta parte de flujo gramear. Quiero que traigan al descriptor. De sus pasos. De cada paso que van haciendo. O sea, para ir indicando un proceso en el vicio de cualquiera de ustedes. Entonces, primero vamos a llevar al descriptor. O sea, van a traer una pequeña descripción en Word. La descripción me refiero en palabras, ¿no? En expresión. De cada paso que se... Como estaba la parte de los procesos de contratación o de selección de personal. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es la selección? O sea, ¿cómo es la... Llega la oferta para... Decía selección, vamos a la oferta. De... Este podría ser el ejemplo. Vamos a ver si es que le tenemos... Este. Este es lo que quisiera que hagan primero. O sea, van a tener un detalle mañana. ¿Sí? De cada uno de los pasos. Y si es en cinco o seis pasos, mejor. Mientras más corto sea el proceso, más fácil va a ser nuestra diagrama. Pero si es si lleva más procesos o más subprocesos o más pasos, Bueno, esto ya dependerá del área. O, en el mejor caso, para el primer ejemplo, busquen un proceso más corto. O trabajen en áreas por lotes, si es que prefieren hacerla como este. Como este de acá. El de acá de la... Del queso. O sea, separen en áreas de trabajo. Porque esto no es más que eso, separen en áreas de trabajo. Asimismo, también dentro de un procedimiento puede haber áreas de trabajo. O departamentales. ¿Sí? Aquí, como por ejemplo, dice requirente y logística. Entonces, estas son las partes de logística. Y estas son las partes del requirente. Pero solo vamos a diagramar o a separar del un solo, del un solo área. ¿Sí? Entonces, solo lleven al descriptor. Y aquí, en la clase, vamos a ejemplificar y vamos a ir diagramando los procesos. ¿Se entiende esta parte de la tarea? ¿Gister, solo de recursos humanos, hijo? No, no. Dentro de su propio trabajo o su área, lleven al descriptor un proceso. Ah, ya. Ah, ya, ya. Un proceso con... Al descriptor me refiero a... Sí, palabras. Cada paso, ¿qué se hace? O sea, sin... Para poder diagramar y enseñarles la parte de la diagramación. Ah, ya, sin diagramas. Entonces, solamente contexto para comenzar a diagramar es la idea. Exacto. Ya, 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 Magister, gracias. Esa es la primera tarea. Hasta aquí hemos llegado. Creo que eso es lo básico. La parte de generalidad de los procesos, de la cadena de suministros. También les podría adelantar que vamos a utilizar un libro en general. ¿Pueden descargarlo, este libro? ¿Sí? Administración de operaciones, producción y cadena de suministros de Richard Chase. ¿Sí? Administración de operaciones y cadena de suministros de Richard Chase. Se lo puede encontrar en el... A este libro en el... Directamente en el Google, ¿no? Las partes importadas... Richard, ¿qué dijo? Disculpe. Richard Chase. ¿Puedes repetirme, por favor? Administración de producción y operaciones de Richard Chase. Entonces, este es el... El libro en sí. Las partes que vamos a utilizar están más acá. En los capítulos... En la parte de capítulos. Es muy útil para la administración de la producción, para la administración de procesos. Y aquí está para la parte que... De los capítulos. De pronto alguien pudo ubicar. Estoy en Google y no me parece. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta parte de la administración de la producción, de cadena de suministros, el diseño de los productos y servicios. Hay también partes específicas de la calidad dentro del libro. Sí. Disculpe, en el libro también podemos encontrar, no sé, una especie como de diccionario de las figuritas para hacer los flujos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aunque en cualquier libro de administración de procesos se encuentra y también, googleando también un poco lo que es la simbología de procesos, también van a encontrar. aunque la diapositiva si la va a subir también al igual que la clase aquí incluso mismo en sección dos, miren, procesos de manufactura servicio y atención médica o sea, tiene varios procesos donde puede detallar podemos ver también lo que es capacidad instalada bueno, eso más que otra cosa, si rápidamente es la capacidad operativa o el rendimiento, o sea, lo que puede producir una persona una máquina una producción de un servicio, ¿no? qué sé yo la máquina estos de las pulpas pueden hacer 12 contenedores de pulpa por cada cuatro horas me invento entonces eso es una capacidad operativa de producción en una en una área administrativa es la capacidad de formularios que puedan hacer por día ¿sí? el rendimiento de un trabajador más que otra cosa entonces aquí vamos a a tener conceptos cómo administrar la capacidad cómo gestionar los procesos cómo controlar los inventarios bueno, pero no es que vamos a ver todo lo del libro, ¿no? sino lo más importante y lo que más compete dentro de la materia una parte muy importante que si alcanzamos en buena hora control estadístico a la calidad por ejemplo y si no esta materia es complementaria en gestión de la calidad de la producción gestión de la calidad de la producción y la productividad me parece sí creo que la cogen la toman en cuarto o en tercer o más creo que en cuarto listo chicos eso es vamos avanzando poco a poco esta es la parte inicial espero les haya parecido interesante vamos a viendo poco a poco cada vez más que tengan una buena noche muchas gracias muchas gracias gracias de buena manera una buena noche una buena noche